¿Qué pasa con mi viejo? Ay, mirá, es un tema muy sensible para mí. Por eso quiero que lo cuentes vos. Apareció un chico de cuestión de peso a hablar de tu papá y vos en el pasado habías contado un poco la historia y sé que es un drama en tu familia. A ver, cuando yo hablé en Informadísimos, que le quiero agradecer a Carlos Monti, porque cuando trató el tema, la verdad que fue con mucho respeto y yo lo miré, no le escribí para agradecerle, pero lo vi y la verdad que, nada, fue desde un lugar de mucho respeto. Cuando este personaje salió a hablar en cuestión de peso, bueno, lo estaba viendo, me empezó a llamar mi mejor amiga y a ver, me parece que tocaron un tema muy delicado con una liviandad que, nada, mirá cómo me pongo. Inmediatamente te pusiste a llorar apenas te pregunté. Es que... Fue un drama en tu familia. No se puede hablar con algo tan grave, no es grave, es algo tan delicado para alguien con tanta liviandad en televisión. Lo resumo brevemente para que la gente entienda, un participante de cuestión de peso dijo que tenía una relación amorosa o que había tenido una relación amorosa con tu papá. Claro, que en definitiva no es el tema, la verdad que eso no es lo importante o no, si la tuvo o si no, digo, mi viejo puede hacer de su vida lo que quiera y lo amo y es mi papá, pero decían hasta... no sé quién decía, es el padrastro de Ailén, vendrías a ser el padrastro de Ailén, con una tranquilidad y loco, hay una familia atrás. Se reían en el programa de la situación. Se reían en el programa y hay una familia atrás, hay hijos, hay una ex mujer, mi mamá, no sé, es un tema muy delicado y... bueno, me estuvieron llamando, lo estuvieron llamando a mi papá, lo volvieron loco, les dije bloquea a todos, no hables porque la única que hablo va a ser yo, jamás saldría a exponer la sexualidad o la vida íntima de mi viejo ni de nadie. ¿Tu papá en algún momento te contó, soy gay? No. Porque también decían que ese había sido el motivo de la separación, porque ellos se separaron cuando vos eras muy chica, ¿no? No, sí, en realidad sí, pero bueno, lograron separarse cuando yo me vine a estudiar.